Así es, Alan, importante la información que tenemos desde la unidad móvil de T13 Noticias ahora en la calzada Roosevelt. Seguramente, amigo televidente, usted habrá observado una casa que está construida sobre un árbol, la casa del árbol, la conocen muchas personas, pero lamentablemente hace algunos minutos esa casita fue Pasto de las Llamas. Allí vivía don Daniel Antonio Rosales, de 59 años, lo tenemos acá, prácticamente ha quedado su casa reducida a cenizas. Don Daniel, estamos en vivo para T13 Noticias, para que nos pueda comentar qué fue lo que pasó. Usted nos había dicho que no estaba en el interior cuando se prendió en llamas. Pues la verdad es que para decirle que ni yo sé cómo agarró huevos, pero yo sé que alguien tuvo que haber sido. Porque yo para empezar ni si agarró como, la cuidaba con todo mi corazón porque me había costado hacerla hace casi tres años. Pero como le estaba diciendo a alguien, quizás la envidia, la envidia de tantos vagos que andan por ahí mojándose y borrachos y todo eso. Que siempre venían y me decían que cómo dormía ahí, yo hasta les daba de comer, le decían, subí, te miré monstruo, que tenía mi televisor de batería. Pero algún malagradecido tuvo que haber sido, pero ahí que Dios le bendiga. Usted me dice que voy a volver a hacer su casita en el árbol. La voy a volver a hacer ahí mismo, eso es lo que es que tú la... Primeramente Dios me va a acostar otra vez, pero como le repito, eso me pasé un mes haciéndola. Parecía como los pájaros que por poquitos iban subiendo las cosas, pero en la madrugada lo hacía para que la gente no me viera. Don Daniel, algunas personas ya empezaron a traerle comida, algunas otras cosas que usted necesite en este momento. La verdad que mire, gracias a Dios, no logré sacar nada, pero mire, la gente es tan bondadosa. Primeramente Diosito, porque Dios es quien toca los corazones de las personas. Y mira, pues, me siento feliz siempre. No le voy a decir que no dejo de sentirme mal, bien. A la vez tristeza y un poquito por la maldad que me hicieron. Bueno, Daniel, muchísimas gracias por compartir su historia con nosotros. Ahí lo tienen ustedes, don Daniel, de 59 años. Él, pues, vamos a observar el árbol en donde él tenía su vivienda. Justamente es el árbol que vamos a observar. La casa del árbol, decían muchas personas que pasaban por este sector. Y ya conocían, pues, que don Daniel acá tenía su vivienda. Él es salvadoreño. Hace cuatro años vino a Guatemala. Luego de que su esposa falleció de cáncer, sus dos hijos tuvieron que emigrar hacia Canadá por el acecho de las pandillas. Cuando ella falleció, se vino lejos, agarró el vicio. Y posteriormente, luego de asistir a una iglesia, él logró cambiar esa situación. Y construye esa casa acá en el árbol que hoy, pues, ha quedado reducida a cenizas. Salan al faro las imágenes que le tenemos desde la unidad móvil de T13 Noticias. Acá en la calzada Roosevelt y octava avenida de la zona 7 de la ciudad capital. Regresamos al estudio central de T13. Buenas noches. Buenas noches.